A ver, yo empecé en las artes marciales porque a mi papá sí le gustaba. Ok. Pero también porque en la primaria se me hacían bullying. Ok. Me metieron a taekwondo y la verdad es que no me ayudó. ¿Por qué te hacían bullying? Pues por culeros. O sea, no había una razón así como que... Lo típico. Ajá. O sea, no eran gorditos ni nada. O sea, que es por lo que tengo que estén mal. O usar lentes también. A mí me chingaban por eso también, sí. Pues de hecho, los lentes los empecé a usar ya hasta casi que me salí de esa escuela. Entonces, o sea, no tenían como... ¿Por culos? Ajá, nomás me agarraron acá de su pendejo, ¿no? Y pues ya entré a taekwondo, pero no me ayudó, ¿no? O sea, como que no me dio la confianza. No era muy práctico. No era muy práctico. El profe era medio culero también. O sea, casi como el chiste de... Hay un chiste en las artes marciales que se me metía a tal arte marcial porque me hacían bullying en la escuela. Y ahora me hacen bullying en la escuela y en la academia, ¿no? ¿Y te pasaba así? Sí, o sea, no los compañeros, pero pues sí, el profe era medio manchado, ¿no? O sea, yo entré a una escuela con profesores muy cabrones de taekwondo, o sea, en cuanto a títulos, que sí se sale a la verga, ¿no? Pero pues no me ayudó. Y bueno, después de cierta forma sí me ayudó. Y ya luego me cambiaron de escuela a otra primaria, luego pasé a la secundaria y ahí sí tuve algunas peleas. Ya entre tus compañeros y todo. Sí, sí, sí. Y a ver, en la clase de taekwondo metieron otro profe. Se llamaba Raúl. Saludos, Raúl. Si estás viendo esto en algún lado. Saludos a Raúl. Saludos a Raúl. Y ese profe, él no ha entrenado otra arte marcial, pero había un compañero que entrenaba otra arte marcial, como de llaves y así. Y así... Y al final de la clase como que decía, ay, vamos a ver tantito de esto, ¿no? Y ya sabiendo de llaves, había unas que sí, igual digo, ah, no mames, esa madre no jalaría ni de pedo. Pero nos enseñaron un derribe. O sea, un derribe es súper fácil. O sea, que lo agarras, le pones el pie atrás y lo jalas, ¿no? Como muy clásico. Ajá, muy clásico. Y con ese, las veces que me peleé en la secundaria, todos pum, 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 y se acabó. Facilito. Facilito. Entonces, o sea, ahí ya era llevar la lucha al piso, ¿no? Y ya después aprendí jiu-jitsu. Y pues digo, ah, no mames, pues sí. Ya te la pelaron, ahora sí. Sí. Completamente. ¿Alguna pelada que recuerdes muy característica, güey, o todas fueron muy monótonas y muy iguales? Pues, o sea, sí me acuerdo, yo soy muy tranquilo, no es como que me vaya peleando por la vida. Me he peleado, creo que cinco o seis veces con alguien así, pleito callejero. Y pues sí me acuerdo de todas. O sea, estás peleando en la calle. En la calle y en la escuela. Digo, en la escuela suele ser común. Sí, en la escuela es... No me sorprendería que cualquier persona se haya peleado en la escuela, ¿no? ¿Por la calle? ¿Por qué, güey? ¿En el tráfico? No, yo te digo, soy muy tranquilo. O sea, en la calle ya sabía jiu-jitsu. Bueno, fue una en la universidad, que también fue en la escuela. Sabiendo jiu-jitsu fueron dos, una en la universidad y una en la calle. Ok. Entonces, digo, yo no soy de que se me cierran y me meten la madre y me bajo a pelear, porque se me hace una pendejada, no sé, pelean en la calle. Te pueden matar, güey. Exacto, o sea, o te pueden matar o tú puedes matar a alguien sin querer y acabas en la cárcel. O sea, literal, sí es una pendejada. O sea, yo soy de la idea que solo te tienes que pelear justamente cuando ya no tienes opción porque tu familia, lo que sea, ¿no? O igual si te asaltan por tus cosas, pues las entregas, ¿no?